Las pruebas ya están marcadas, se ha visto por todos lados Se rumora de un tal Cholo, que es un hombre de salvado Jota besos iniciales Un nuevo líder asociado Que goza de protección Le teme a la policía Tiene mucha habilidad Se mueva la luz del día Por eso donde lo topa Si hacemos que no lo miran Que tiene mucho poder Es valiente del tigrillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Hay mucha gente a su mando Todos con R es su chivo Y arriba pincón a mi compa de dos Cinco y cinco suman diez 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 está la flebada Esperando nueva orden Para tocar de volada Para tocar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada El veloz El veloz sigue ordenando Yo no me llevo con nadie Yo no me llevo con nadie Porque se llevan conmigo El que se lleva El que se lleva Que aguante Pero que aguante Los tiros Siempre cargo varios cuernos Los discos Son de sentido Los discos son de sentido ¡Gracias!